¿Te gustan las aventuras extremas de verdad? Pues dale, chequeate esto. Acompáñame a un trip por el Parque Nacional Cavernas del Río Camuy. Este parque contiene el tercer sistema de cavernas subterráneas más grande de todo el mundo. En él se pueden observar el sumidero Tres Pueblos, ya que está localizado en la coyuntura exacta de los municipios de Atillo, Camuy y Lares. Es una experiencia completamente aventurera, así que oye bien, prepárate físicamente y mentalmente para caminar, adentrarse en cuevas completamente oscuras, estar rodeado de diferentes especies de insectos y de murciélagos. Las cavernas son parte de una gran red de cuevas naturales de piedra caliza y cursos de aguas subterráneas. La caverna posee espeleotemas de aproximadamente 45 millones de años. Es un trayecto que además de ser divertido, entretenido y ejercitante, tiene un gran valor educativo. Así que activa tu corillito, dile a tu familia, vete a disfrutar de estos bellos paisajes, atrévete a añadirlo a tu bucket list.